Muy buenas tardes, qué bueno que sigue aquí en Excelsior Televisión. Oiga, ¿usted ha tenido problemas con su vecino? Bueno, fíjese que los conflictos vecinales son más comunes de lo que usted piensa. Según la Prozocla Procuraduría Social de la Ciudad de México, cerca del 63% del total de quejas que se atienden son relacionadas con la falta de pago de cuotas seguidas de la afectación a la tranquilidad con 11%, invasión de áreas comunes y otros problemas de los que le estaremos hablando en este espacio en la próxima hora. Así es que acompáñenos, esto es Punto y Coma. Los conflictos vecinales en unidades habitacionales son más comunes de lo que usted piensa. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en 2014 se recibieron 7.200 quejas por diversos conflictos. La tendencia bala alza cada año debido a que cada vez más gente acude a denunciar este tipo de conflictos que violan la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México. Un ejemplo es este. No puedes pasarla. ¡Hey! ¡Abra la policía, compadre! En la unidad habitacional Emilio Portes Gil, conocida como Pemex Picacho, existe un conflicto vecinal debido a la existencia de dos administraciones. La unidad habitacional se ha venido deteriorando con respecto a diferentes cosas. La seguridad, por ejemplo, se ha venido yendo abajo. Las áreas verdes se han deteriorado. La fauna también, hemos ido perdiendo fauna en este lugar. Y todo porque en realidad nos hemos enfrentado a varios obstáculos. Uno de ellos es que hemos tenido una administración de casi siete años que no ha rendido cuentas, que descubrimos que no estaba dada de alta en la ProSoft, no tenía ninguna autoridad de estar cobrando cuotas. De acuerdo con los vecinos, el pasado 12 de agosto de 2017, se eligió a una nueva administración reemplazando a la encabezada por Monir Omar García y Teresa Alvarado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a entregar conforme a derecho la administración. Nos llevamos vecinos unidos cansados de las vejaciones, de las difamaciones, de las denostaciones, de las mentiras, porque no se nos presentó nunca, nunca, las cuentas de los ingresos y el destino de estos a dónde iban a parar. Vemos que esta unidad cada vez más deteriorada. Existen dos administraciones por la poca actividad de pasividad y apatía de mucha gente que los dejó funcionar durante muchos años, pero existe otra que está legalmente acreditada por un juez ante lo contencioso para hacer el trabajo, el enorme trabajo que mucha gente tiene esperanza en nosotros porque no se ha visto anteriormente de una administración que por demás no sabemos dónde están los recursos. Los vecinos se quejan de la empresa de seguridad que existe debido a que no está acreditada ante la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y en lugar de cuidar han llegado a golpear a vecinos. Amenazándonos siempre con groserías a la hora que uno va a pedir algo a mentadas de madre mediante una empresa de seguridad que es del señor Jorge Coria Ramírez que tenemos el documento expedido por la Secretaría de Seguridad Pública a donde él no tiene registro alguno y que son vándalos que nos golpean en juntas condominales que ellos no tienen que estar, ellos llegan, nos amedrentan, nos pegan y la señora Teresa, de eso se vale para seguir aquí, ella otra vez perpetuándose ahí por mucho tiempo y seguir viviendo de nosotros. Además, denuncian una falta de mantenimiento en la zona de acumulación de basura, fauna nociva, autos chatarra y la existencia de algunos predios irregulares utilizados para actividades que no benefician a la comunidad. Ante esta situación han pedido ayuda de las autoridades capitalinas, sin embargo, no han recibido una respuesta oportuna a sus demandas. La delegación se encuentra también imposibilitada de podernos ayudar por la misma situación de que esta señora Teresa Alvarado se toma la libertad de apropiarse de la unidad como que si fuera de ella. A toda la unidad la tiene secuestrada.